Ahora te mostramos este Chevrolet Aveo 2017 en color plata. Esta unidad cuenta con un motor de 4 cilindros en transmisión automática, estéreo con radio AM, FM, USB, aire acondicionado, bolsas de aire, vidrios y seguros eléctricos, paros de niebla y frenos a vez. Llévate este Chevrolet Aveo por tan solo $173,000 pesos. Visítanos en nuestra agencia ubicada en Avenida Lázaro Cárdenas, número 2100 en la Colonia República. Esto es en Monterrey, Nuevo León. ¡Te esperamos!